Polimorfismo, que básicamente es que yo puedo tener múltiples formas, es decir, puedo crear una variable vehículo, que sea, va a llamarle vehículo, ¿vale? A priori aquí solo la he declarado, no la he inicializado. Usted puede tomar cualquier valor, puede tomar el valor, yo puedo decir que vehículo es una motocicleta, ¿vale? Y ejecutar el método acelerar, con lo cual aceleraría esa motocicleta en 50 por hora. Pero es que ese vehículo podría ser tanto una motocicleta como podría ser, por ejemplo, un coche. Vamos a poner el nombre de la clase bien. Habría que importar esa clase coche. ¿Cómo podría ser también un camión? Lo ven aquí, camión. O sea, fijaros que estoy asignando valores de clases diferentes a la misma variable que es de tipo vehículo. Entonces, Polimorfismo hace referencia a múltiples formas. Quiere decir que a partir de una forma, que es el vehículo, pues realmente podemos tener varias formas. Es decir, esta variable en realidad se puede comportar tanto como una moto, como un coche, como un camión. Y todas ellas se pueden ver como una sola forma que sería el vehículo. Pero en realidad son múltiples. ¿Vale? Puede ser una, puede ser otra, podría ser otra. Y todas harían lo mismo, que es acelerarlo. Lo que pasa es que una lo hará a su manera y otra lo hará a su manera. Lo acelerará igual una moto, un coche y un camión. ¿Vale? Pero todas harán el concepto acelerar. Esta sería un poco la idea de, del polimorfismo. Hay otras, otros puntos clave, como es las clases abstractas, que sería pues si a esta clase le añadimos.